Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a lo que es el pleno ordinario del mes de marzo. En primer lugar, vamos a hacer un minuto de silencio con el movimiento de la doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias. los objetos número 93 Gracias. 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 Se aprueba el contrato para la relación del proyecto técnico de sustitución de órdenes y pavimentos de la calle Cervantes. Se aprueba la relación de facturas del periodo cumplimiento entre el 22 de noviembre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, con un importe de 141.863 euros en 78 céntimos. Se aprueba el contrato para la relación de facturas del periodo cumplimiento entre el 22 de noviembre de 2014 y el 14 de febrero de 2014, notificando la aprobación de la reformulación en destino a preparación de la mitad de ventanas en el 14 de febrero de 2014, con un asumación por hipótesis de 15.000 euros. Se aprueba el aprovechamiento de facturas del periodo cumplimiento entre los montos de utilidad pública, puerta de la Magdalena y Valletas, para el ejercicio de 2014. Se aprueba el aprovechamiento de facturas del periodo de utilidad pública de Arturios. Y se aprueba el impuesto por un marco de ganadero que un importe de 6.817, con 71 euros en conjunto de aprovechamiento de facturas del periodo cumplimiento. Se aprueba la memoria valorada la preparación de la mitad de ventanas en el correcto compromiso. Se aprueba el aprovechamiento de facturas del periodo cumplimiento entre el 12 y el 21 de febrero, por un importe de 51.966 euros en el 14 de febrero. Se aprueba el reparto regulado por intervención a la relación de facturas por importe de 1.897 euros en el 66 céntimos. Se aprueba las liquidaciones practicadas por la renda minio de parte de la acústica, asumente de DEA. Se ha aprobado también un impuesto de bienes inmuebles de características especiales del ejercicio 2014 por mi importe de 451.583 euros con 35 céntimos. Se ha aprobado el pago de una subvención de comunicatoria al punto de empleo por mi importe de 2.083 euros con 35 céntimos. Se ha aprobado el pago de una subvención por rehabilitación de cachadas por mi importe de 10 euros y otra a una unidad de propietarios también por rehabilitación de cachadas por mi importe de 785 euros con por imágenes. El punto quinto es dar cuenta de la renuncia presentada por convicientes sancho-baiseras con caldes de ayuntamiento. Se dio cuenta la comisión de Hacienda presentada por fecha 5 de marzo, número de registro voluntad a 3.79, que se parió por convicientes sancho-baiseras, en el que se formalizaba la renuncia voluntaria con caldes de ayuntamiento desde el próximo proceso de Cárdeno y González el día 11 de julio de 2019. La renuncia no será efectiva, casos sobre sometimiento al pleno del ayuntamiento y de conformidad con lo que está actualmente establecido en el artículo 24 del Parlamento de la Organización y Funcionamiento del Pleno Político, del 180 euros de la Ley Ormánica de la Constitución Electoral General, se acuerda o la propuesta de acuerdo es tomar conocimiento de la pronuncia a cargo de concejal del ayuntamiento que realiza la comisión de Sancho-baiseras y segundo, comunicarse a acuerdo a la Junta Electoral Central para acreditar las credenciales de Juan Rafael Núñez Ortega, siguiente la lista de los que cubrieron las últimas elecciones municipales para que pueda tomar posesión de su cargo. Nada, simplemente con respecto a este tema comentar, bueno, pues que por parte de toda la corporación, pues será el transmitirle a Vicente su participación en esta corporación y mediante el título de la SIDO y agradecerle su trabajo aportado a ella. Se aprobó la forma de unanimidad, la propuesta de acuerdo, unanimidad. El punto sexto es aprobación inicial, modificación de la ordenanza fiscal número 10, reguladora de la casa por recorramiento de la licencia de apertura de establecimiento de actividad clasificada. Se dio cuenta la consideración de la presidencia, que era el día 20 de marzo, de la propuesta de modificación de la ordenanza fiscal número 10, del siguiente telón literal. Se adiciona a la artículo 6, cuota de la universidad, el siguiente párrafo. Para explotaciones domésticas, según el texto 74-2011 del gobierno de Aragón, a meso 7, se aplicará una cuota de 30 euros. Se dio cuenta la uniforme en la Secretaría del 18 de marzo y se informó favorablemente con unanimidad a aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal propuesta, publicar anuncios en la notificación de la provincia, por tanto, desde María Sabines, y en el caso de que nos presentara reclamaciones, se llevaría este acuerdo hasta el proceso inicial, a definitivo, publicándose el texto de interno y en el proyecto, en cambio, a partir del día siguiente, a la publicación. Gracias, alcaldesa. Muchas noches a todos. Bien, explicar que esta publicación obedece a un decreto, ya del año 2011, en el que consideran la tenencia de determinadas especies de animales como una explotación doméstica. Hasta ahora, según nuestra ordenanza fiscal número 10, la reguladora de la casa por otorgamiento de licencia de apertura de establecimiento, por actividad clasificada, establecía una cuota mínima de 210 euros, lo cual nos parece algo abusivo para agravar este tipo de explotaciones domésticas. Por eso, se introduce esta modificación, incluir un nuevo tramo, otro nuevo concepto que es para explotaciones domésticas, aplicando únicamente un importe mínimo como son estos 30 euros. Gracias. 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 Bueno, pues, brevemente, con el acto plenario de hoy, se viene a cerrar este primer paso que ya comenzamos, como ya se comentó, en la reunión mantenida el pasado día 5 de marzo con todos los miembros que, según el regalo, fueron parte del Consejo Local de Participación Ciudadana. Quedó constituido, en primera instancia, quedó constituido en primera instancia con 40 miembros, 33 asociaciones, a parte de los representantes políticos y representantes de los diferentes consejos sectoriales. Ese comentó que es un órgano abierto, con lo cual, pues, cualquier nuevo consejo sectorial que se constituya o cualquier asociación que se inscriba en el Consejo Municipal de la Ciudadana, entrará a formar parte de este Consejo Local de Participación. Bueno, bueno, después del acto de hoy vamos a decir que estará ya formalmente constituido. Bueno, ya nos hemos empezado por alguna nueva reunión, que será, lo digo ya, después de Semana Santa, pues, bueno, para empezar a, pues, a darle el cometido que realmente tiene este órgano, que es un órgano consultivo y delegativo para cualquier tema, que hemos explicado de cualquier área principal, de cualquier materia que se quiera someter a un proceso de participación. Yo creo que es un paso muy importante y, bueno, yo creo que se puede decir que es el órgano máximo de representación que tienen los ciudadanos de cara y con el objetivo de participar en la vida política. Gracias. 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 Buenas noches a todos. Como consejadero estadounidense, sobre todo lo que decir, aceptó la decisión de regresar a la contratación y que, por fin, pues, podemos poner en uso de servicios públicos de la Residencia y Centro de Dirección Federal de Ciudad de Casto de momento. No puedo decir más que, que ha sido una labor ardua del tipo de gobierno y de esta área particular, pues, primero de conseguir que fuera a Servicio Público, segundo de la Secretaría de Conducciones y tercero se encargó la contratación pública. Luego se instituyó la mesa de contratación, en ella haber participado. Ha habido una mesa de contratación que estaba definida de empleo, que eran los portavoces y el presidente de mesa, con la licencia de técnicos, y por lo tanto tengo que asumir esa decisión de la Secretaría de Conducción. Bueno, lo que sí se ha hecho, que se ha intentado, es que, a final al máximo, nos habría gustado que haya sido más corto el trato de trámite, pero nos hemos tenido que ejecutar todo lo que he dicho anteriormente, lo que casi debatió con la Secretaría de Departamento. Decir también que lo que en el último pleno se comentó de las obras que tenían que realizarse, ya sean parte de las licitaciones, ha salido un poco tarde lo que es el tema de la licitación, tanto para las mosquiteras y la cohesión de gas, como el tratamiento de la rampa interna, para dosificar las temperaturas en todas las áreas del edificio, y que hemos tratado de licitar simplemente todos porque, como la Secretaría de Conducción de las Tratomas, desactualmente, con una operación quirúrgica, pues la Secretaría de Conducción me dijo que ha tardado un poquito la licitación. Pero ha salido hoy, ha salido hoy. Lo digo porque se me lo van a comunicar. Estoy informando de los 10 y mi confianza en el segundo. Luego, al momento, lo tengo a comunicar. Entonces, ha salido la licitación, se han sentado 6, se han entrado 6, a la cohesión de glutanería, y a 3, lo que se llama de mosquiteras y gas. Los circuitos. Los circuitos. Los circuitos. Los circuitos. Los circuitos. Es decir, que ha salido hoy, a lo mejor de edad posible, poder ejecutar la subvención de la decodeta, y que la residencia, por eso, es el total allá de esos servicios que dan a los otros. Todo lo más que hay que decir. ¿Hay alguien que intervenir? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir intervenir? ¿Puedo seguir intervenir? ¿Puedo seguir intervenir? ¿Puedo seguir intervenir? Sí. ¿Puedo seguir intervenir? La he intervenido como portavoz de todo el equipo de gobierno. Ahora. En este caso. En este caso. ¿Puedo seguir intervenir? ¿Puedo seguir intervenir? ¿Puedo seguir intervenir? Primero, buenas noches. Gracias a todos. Nuestro grupo ya se manifestó tanto en la mesa de contratación como en la comisión informativa de los pacientes y su voto negativo a la decisión de desestimar la autista de la unidad aún más verajosa y la que hay que mayor valorar al hecho conjunto. Los motivos de esta discontinuidad han sido que esta decisión es contraria a los intereses económicos en el casco, en lugar de los ciudadanos, que creemos, que esta decisión tiene bastantes defectos legales, tal como recoge la actitud de 152 de la ley de contratación de desastros públicos y que no se recoge el motivo de cláusulas de las administrativas en la mesa de contratación, que no se recoge la parte. Ningún criterio que permita determinar que existe una baja o desproporcionada para su valencia. Dicho esto, nuestro grupo ha presentado por registro de hoy un escrito de desconformidad a esta decisión y de reparo al acuerdo. coger a la nueva orden de la ley de presentación. Gracias, señor. Bueno, usted se está50 directamente a la mesa de contratación y he dicho que no, por mayor parte de la ley de presentación, usted sí, pero no va a acabar la presencia de la mesa de contratación. Pero, pues, en la mesa de presentación. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias a todos. La mesa de montalación se constituyó en el 18 de diciembre del 2013, a seguir los trámites, en el 17 de diciembre del 2000, hubo cinco licitadores. El 22 de diciembre se volvió a constituir la mesa, sitio donde la apertura de los hombres resonellada. El pico de diciembre del 2011 se volvió a constituir la mesa de contratación para la apertura de los hombres. El 10 de diciembre del 2020, la mesa de contratación se ha conocido la puntuación oterina, como consecuencia de la revelación del juicio de valor. Y se estimó que era que reunía las condiciones que era la fundación de IAPES. En todo este proceso han estado representados todos los grupos políticos, además de la interacción, la asociación jurídica municipal, que era la secretaria, luego por la primera mayor, que son respectivos. Durante toda esta reunión, estudiaron también los licitadores, o parte de los licitadores, y se firmaron las actas. Y nadie puso ningún tipo de inconveniente y a todo el mundo se le preguntó si tenían que agregar y todas las actas que hicieron lo que hicieron. Seguidamente, el día 11 de diciembre del 2014, se fue contada en el Registro General de la Procuración, un FAS suscrito por José Surgartan Grande, a su nombre de Fundación para el Desarrollo Social. En el que prevía las consideraciones que estimaba conveniente, reseñaba que era preciso revisar la relación con la de esa fundación en relación a la documentación aportada en el S.O.D.C., como que entendía que debía requerirse a la Fundación de IAPES para que los términos reseñados en la Comunidad Política le justificase los términos económicos de su propuesta. Mediante Providencia de Alcaldía, en el 14 de febrero de 2014, se solicitó aletado el señor Sergio Cabrero con Sergio Cabrero para que en relación al procedimiento de acudicación del Servicio Público de la Residencia se emite informe relativo a los sentidos formulados por la Fundación. En fecha 3 de marzo de la mesa de contratación acordó requerir al licitador Fundación IAPES justificación económica y técnica de una serie de extremos expuestos en el informe jurídico de 28 de febrero de 2013. Hasta aquí todo se acorró por unanimidad de toda la mesa de contratación. Hasta aquí, el día 3 de marzo. Por lo tanto, cuando la mesa de contratación recibe los informes técnicos ya la mesa de IAPES y se da lectura a un informe de 14 folios emitido por el equipo técnico, aquí el grupo socialista Isquepo, entendiendo que había un defecto de jurídico. He consultado a la oficina mayor en ese momento, que es la que en ese momento, en el arco de reunión de la mesa, está presente como asesora jurídica de la mesa, que es, como digo, su presencia es de preceptivo cumplimiento. Se estimó que no existía ese defecto jurídico. Y, posteriormente, se ha convocado a la oficina informativa, con efectiva para tenerlo a pleno, y ya se ha leído el dictamen que va a ser objeto de votación. Dicho esto, tengo que explicar que, como consecuencia de esa discrepancia jurídica, que plantea el grupo socialista, a la que nadie tenga ninguna duda sobre lo que es el procedimiento y la legitimidad de los acordos adoptados. Esto debe hacer referencia a la memoria de actividades del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Árbol, que se publicó, quiero decir, en abril, en año de abril del año 2013. La función principal de este Tribunal es para asegurar que, en la preparación y acudicación de los contratos del sector público de Árbol, se analizan correctamente las normas y principios que lo disciplina. Esa memoria comprende el periodo 2012-2013, y, precisamente, una de las cuestiones que se ha solicitado durante esos dos años, con frecuencia, con mucha frecuencia, en la mesa de contratación, es que se encuentran con esas proposiciones que incluyen valores anormales o despotorporados. Entra el juego del arambicado artículo 152 del texto refundido de la ley de contratos del sector público, al que ha hecho referencia la portavoz, en este caso, del grupo socialista, que determina la forma de valorar si esa oferta con una proposición anormal o desproporcionada y el procedimiento a seguir y las consecuencias que de todo ello se deben. Siguiendo esa memoria de este tribunal, quiero hacer referencia a sus resoluciones o acuerdos 42-2012 y uno de los 3-2013 que aborda una de las cuestiones más importantes del FECO-VIRS, que es la justificación de la oferta anormal o desproporcionada y esto es lo que hizo la mesa de contratación. Pedir a la empresa y a la empresa que justificase a la vista de la declaración propiciada por los dictadores que justificase esa oferta que se consideraba anormal o desproporcionada. El acuerdo 42-2012 de 27 de septiembre de 2012 en su fundamento de hecho segundo a repos de cero considera que dichos incumplimientos se requieren aspectos técnicos lo que lleva al órgano de contratación a posicionar en su informe la competencia de este tribunal para que no es una que es la referencia del tribunal para conocer la repos por cuanto a su entender que les salen de los motivos no encajaría en la función que tienen con él. Y eso en base a anteriores pronunciamientos del tribunal en el sentido de que su función es exclusivamente de control del cumplimiento de los requisitos y trámites legales de tal manera que no es posible la sustitución del juicio técnico del que valorar los distintos criterios de actualización en tanto se cumplan las formalidades jurídicas que exista motivación y la misma resulte racional y razonable. Esto lo convene en los convenios del tribunal. Quiero resaltar además la resolución bajo el COD2 para el 2013 y el 16 de enero en el que este tribunal tras el tal el principio con por el cual no es posible que los términos de la legislación contratual determinarse una oferta desproporcionada o normal sin referirse al presupuesto de legislación del contrato a lo que ustedes se requerían. Pero dice lo que hay que repetir. Define si ustedes han dicho una parte que está resolviendo decir a pesar de que era la justificación de ese desplorcionado o normal. Define la justificación de una oferta de acumulación esto es muy importante. De explicar aduciendo a razones convintentes o alegando otros medios la viabilidad y a cierto de una proposición en los términos en que fue presentada al procedimiento licitatorio. ¿En qué consiste? Consiste en la aclaración de los elementos en que el licitador fundamento es objeto y en la verificación de que con organizada la aclaración la misma es viable de forma que la ejecución de la prestación que constituye el objeto del contrato queda garantizada en el modo y manera establecido en los pregos de condiciones. Evidentemente los informes del equipo técnico puntualizados no sucintamente sino exhaustivamente porque esta empresa no es bien. Por lo tanto esta resolución también puedo citar el 25 de enero de 2013 se me acuerdo 5 de 2013 en el que dice este tribunal que es preciso requerir un informe técnico detallado de lo que se ha hecho tan como la mesa con unanimidad sobre el alegado por el licitador donde ponga la realidad que esta normalidad de la oferta no afectará la ejecución del contrato y que en ella tampoco hay prácticas recetivas de la competencia y el tribunal considera que es el órgano de contratación que en definitiva tiene que resolver la admisión o exclusión de requerir un mayor asociamiento técnico para la vista de la seclaración de las dudas para justificar la verdad. Esto que ya ha reso la mesa esto ya ha llevado en pleno y este es el órgano de contratación que tiene que resolver si estamos de acuerdo con esta apertada o no. Evidentemente la propuesta que se hace es que no se estaba de acuerdo con la apertada de Rayadil porque no es viable porque no es viable no porque sea más costosa o menos costosa es porque no es viable y además como precedente de que no es viable es que en algún caso que tenemos bien cerca como es la comarca de Matarraya esta empresa líquida a la baja y luego no se ha acudido se ha acudido el contrato y luego no se puso en marcha a la residencia del anterior de PONED o ha podido el ayuntamiento mediante asociaciones y otras. Este es un caso concreto especialmente de la fundación de Rayadil y se trata de lo que ha ocurrido en otra comarca se trata de que este regalo de contratación tiene la obligación de defender los intereses de CAST contratando a la empresa que ha justificado suficientemente la viabilidad de su proyecto sea más caro o sea más barato porque si como ha ocurrido el contrato desde este ayuntamiento hacemos contrataciones que luego han resultado fallidas y solamente hay que ver todas las obras que se han ido realizando a lo largo de la historia de 25 años para la construcción de la residencia que han resultado fallidas en la mayoría de sus casos pues lo hacemos de ver precisamente para que el proyecto sea viable y sea viable y se ponga en marcha cuanto antes porque además hay una diferencia fundamental aparte de los informes técnicos hay que resaltar una cuestión fundamental que esta empresa esta fundación que se ha dicho con 15 personas inscritas se la pondrá en marcha la fundación de un proyecto que ya vi desde que se ha desestimado requería que pida 30 personas inscritas por lo cual esto además perturba de alguna manera lo digo para los presidentes del general de los terrenos la puesta en marcha y un servicio público que este gobierno considera necesario que se implante todas partes entendemos que está perfectamente justificada las decisiones de la mesa porque están amparadas por las resoluciones del tribunal que citan que además dice un caro que más allá de la discrecionalidad técnica de la administración la motivación para la admisión de la justificación de la oferta anormal es la clave para determinar el sentido de la resolución de la economía por lo tanto este es el regalo de contratación y es el que tiene que decidirse con arreglo a la ley con arreglo a la derecho y los informes técnicos que reitera permanente el tribunal que tiene que ser presentada es la oferta presentada por cualquiera de los invitadores es viable en este caso los presidentes no ha decidido hasta este momento la comisión informativa es que no es no la fundación regalí por lo tanto se desestima y se pasa al la licitadora que es la la publicidad también en este caso la que se haga los carites necesarios para la publicación de la nada más un segundo después de su clase que nos ha facilitado seguimos manteniendo nuestro criterio tal y como dijimos en la mesa de contratación en el que se decía que era requisito que el tipo de las administrativas se especificasen los criterios para ponderar esa baja y usted ha manifestado en el momento de su interacción que la oficial mayor que en ese momento intervenía en esa mesa de contratación desestimó desestimó la propuesta que habíamos hecho nosotros diciendo que no era real si quiere le digo lo que realmente aparece en acta y dice que advierte que no se podrían tener en cuenta otros coeficientes de continuación más que los que se incluyen en el pliego que tenemos las administrativas el plástico de mi mente viene de decir algo parecido a lo que antes no 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 una cosa que dice que se refiere exclusivamente a los criterios que tiene que dejar el pliego para valorar las supartas desprocernadas o anormales que no es el caso de un perdón termino porque es que si no que aquí no se ha informado en ningún caso ni la mesa de contratación ni la propuesta que se le da es el que se ha considerado esa baja anormal lo que se le ha pedido a la fundación que vaya a abrir es que justifique la viabilidad de la oferta no se ha informado únicamente y técnicamente de una oferta normal y lo que la oficial mayor dijo en el acta a la que me he dicho porque he leído es que la mesa de contratación no puede utilizar otros criterios que lo que establece el pliego pero para la valoración global de las ofertas no de la baja desproporcionada no confundamos establece el 152 creo que lo que me trata de más porque si no lo que se puede no se ha referido al 152 del texto refundido porque no se estaba valorando públicamente yo no digo públicamente por las intervenciones de los grupos hablamos públicamente no se ha referido al 152 sino a los criterios que establece el pliego de valoración de las ofertas que en ningún caso la mesa puede utilizar otros que los que están establecidos creo que por aclarar un poco sobre todo la intervención del mayor o el informe jurídico el informe jurídico de la secretaría oficial mayor nada más ahí solo lo revitimos a eso no os podemos decir nada más que en el pliego de cláusulas administrativas también están todos valorados con el mismo criterio de condenación pero valoró que en el pliego de cláusulas administrativas tendrían que estar todos los limitadores con el mismo ser valorados con el mismo criterio que no se ha hecho para estar con el mismo para estar con el mismo para estar con el mismo sí, sí, sí sí, sí sí, sí no, no no puede ser de una manera a todos los limitadores se les valoran los mismos criterios de la manera y aparte de todo aparte de esa CES en Matiz pues ya ya juntaremos tiempo a tiempo nosotros ya hemos dicho que hemos presentado nuestra desconformidad por escrito y se en su momento seguimos manteniendo nuestro voto en contra de esa decisión de desactivar a la oferta más económica con la segunda oferta que quedó en su valoración de la OSE de la OSE de la OSE de la OSE yo no he querido dar ninguna lección ninguna lección simplemente me he invitado a referir resoluciones que constan en la memoria y que las pueden consultar ustedes desde un lado administrativo de contratos públicos que es el referente que tenemos que tener para saber si aprobamos con la regla de derecho o no que es un planteamiento en la mesa de contrataciones de placer en el piso no se ajusta a derecho a la resolución que vamos a adoptar realmente el equipo que explica eso yo lo que he dicho que la asesora jurídica que en ese momento tenía en la mesa un fórmulo otro voto siempre no digo que rechacese su cuestión su propuesta o vamos a entender un fórmulo que otro voto porque no se valora en principio entonces lo que tiene que quedar claro es que la mesa de contratación y en eso hemos estado todos de acuerdo ha valorado con arreglo los criterios establecidos los pregos otra cosa ha sido la cuestión de la viabilidad de esa licitadora se ha demostrado por los informes del licitador tampoco tengo el don de la adivinación el que no esté de acuerdo con su recurso y este tribunal lo dirá si no se ha acertado pero yo desde luego no puedo adivinar otra cosa ni puedo hacer otra cosa lo que nos dice el equipo técnico que la solicitud se le hace para que se escondere si realmente hay que esguiar lo que va a pasar después lo que tenga que pasar que vamos luego le puedo decir que estoy bien tranquilo como presidente de la mesa que soy un miembro más de toda la mesa no tengo ninguna capacidad de decisión de especiar frente a otro de los demás y lo único que eso es a vista de su de su cuestión jurídica ilustrarme con la memoria para ver si nos habíamos desviado o no yo no encuentro desviación se mantiene el voto de comisión se ha quedado por mayoría con el voto de otra bueno a continuación antes de pasar a dos preguntas vamos a dar lugar a unos turnos de urgencia que tenemos en la tarde de hoy el primero el evento de SEMES que hace un error se informó por una vida de la comisión del humanismo pero por el error no se ha quedado en el orden del día que incluyó la fotografía de la fotografía de la fotografía de la fotografía el segundo es la resolución de un sitio que se presentó una vez convocado en el pleno por Vitalia Plaza SL con la actual expediente de transformación del servicio público de la fotografía que a partir de la hora del momento del día que como se ha presentado las proposiciones se entiende la necesidad de que se va a repuesto el pleno porque además lo repite a los datos de contratación en tercer lugar la aprobación del proyecto técnico de construcción de la nave industrial en el polígono portal que se comentó algo en la comisión de la tienda cuando nos informó el expediente de modificación de con destino de la nave y por último la propuesta de alcaldía de denominación de la residencia y centro de día la tercera de la abogada de la subvención de la subvención en el instituto de vitalia porque hay que unirlo al expediente de contratación y por último la denominación de la residencia por el expediente de la presidencia en el expediente de la subvención 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 en la subvención en la subvención de la subvención de la subvención de actuaciones que no se ajustan a la licencia concedida, siendo constitutivas de una infracción urbanística. Notificar a la interesada que deberá restablecer la situación en su estado previo en el paso de dos meses y que en caso contrario tendrá lugar la ejecución judicial establecida en el artículo 98 de la ley 30 barra 92 a costa del obligado. Y notificar el acuerdo al jugador potencioso administrativo número 5 para su conocimiento así como el de la interesada para su cumplimiento. ¿Se mantiene voto? Pues por una idea. Sí, porque fue ese error de la ordenaria. El segundo punto, resolución de escrito presentado por Italia Plata S.L. con la actual expediente de contratación del servicio de la presidencia de la cartera RAC y T.N. La cuenta del escrito presentado por Italia Plata S.L. Número de registro de entrada 18.06.24.14 solicitando al órgano de contratación se procederá a la exclusión del citador que ha insumido las normas de la legislación y la legislación administrativa en la presentación de las proposiciones y se realice una nueva valoración de los criterios de valoración objetiva. La cuenta del informe emitido por el asesor jurídico porque rechaza las alegaciones, ya vemos las alegaciones presentadas por Italia Plata y la propuesta es desestimar las citadas alegaciones que ha podido poner el informe emitido por el asesor jurídico que se suscribe en todos sus términos. ¡Gracias! 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 con las que un poco las decisiones Sí, sí, claro pero todos nos van a ir a todos los que nos esperamos nos van a ir con la realidad A ver, esto es lo que tenemos a ver, con el conocimiento del pleno Yo recuerdo que al día siguiente la adopción del acuerdo de la información informativa que haya un poco más tiene una incidencia bastante menor si no está el expediente es que está claro que se comportó el primer día que llegó el informe del abogado que no tiene ninguna incidencia porque es un asunto que se tiene que rechazar porque no tiene ningún sentido Pero vamos, esto no significa que no pasemos información al grupo de posición porque la tienen disponible por lo que más Yo creo que se ha motivado la urgencia sobre todo por la evidentemente se ha motivado la urgencia que se ha motivado la urgencia precisamente que este pleno ha resindicado las proposiciones presentadas al servicio se presenta un escrito de alegaciones que no es muy pacífico yo lo he hecho en forma jurídica que a mí no me ha solicitado pero yo entiendo que ni siquiera no está más en el procedimiento pero bueno el asesor jurídico entiende que no lo que no puedo dar cuenta es del pleno presentado se presenta el 24 el pleno se ha convocado la propuesta de la mesa de contratación a la urgencia de contratación vitalidad no lo manda a la mesa de contratación por lo cual a lo mejor nos hubiéramos tenido que retrotraer sino por eso el hecho costal en el acta lo manda a la urgencia de contratación que es el pleno si no hubiéramos tenido que hacer un poco pues a lo mejor es que dejar pendiente del punto del orden de día paralizar el expediente del servicio público y provocar mesa de contratación pero la propia empresa lo manda a la urgencia de contratación se hace un informe jurídico de los criterios de valoración de las ofertas en el que desestima el escrito presentado por vitalidad y el pleno la propuesta pleno es ese yo dudo que en esta fase del procedimiento se puedan presentar alegaciones por una empresa y una primera urgencia de contratación que no se han visto el informe jurídico que no se han visto más información que no se han visto y de acuerdo con el informe jurídico que no se han visto la presencia de contratación también se han visto la presencia de contratación No sé si no recuerdo... No sé si no recuerdo...